Aquí está una vaina candela Una vaina candela DJ Cuco DJ Bebé El odiosito RMS Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre Aquel superhombre No, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo, quiero volver a ser El que noches tras noches descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida Única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Oriente Carauturo ¿Por qué me miras así? El odiosito Mientras me he visto sin ti Recuerda bien Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas No eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hembra Que sientes cada vez que me voy Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiada tú te acercas a mí Y bebo de tus manos el té No eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Desea te tomaré Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hembra Que sientes cada vez que me voy DJ Cuco DJ Bebe Pasan los días y sigo pensando en ti amor Me equivoco Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Busco otros labios Pero no encuentro aquel sabor En otras frases No siento ya tu amor Aprendí Que tú eres sentimiento Y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía Mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti R.E.P.C. Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te veo en los míos Oriente Caraudio Caraudio Puerto la Cruz Dime Cómo llego aquí Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te vendo mío Dijero Cuco Si Es un poco iluso Dímelo De que ya me olvidaste Dile que has sentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Dile que te olvide Dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Dile que solo en tu familia Dile que solo Dile que solo en su vida Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Pues sin saber dónde vine Desde que tú ya no estás conmigo Pepe Era tan fácil dejarte Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Hoy en mi nuevo puesto hay en un sitio Y hoy yo, hoy tengo estrella que seguir, que encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo, como arcoíris sin colores Al separarte de mí, has derrumbado mis ilusiones Y hoy, hoy tengo estrella que seguir, que encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Y hoy, hoy tengo estrella que seguir, que encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Y hoy, hoy tengo estrella que seguir, que encuentro un hombro en que llorar Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo, empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer amor Y tu olor, y tu olor se abierta a mí, como la hierba y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis callos, mis manos, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo, porque todo me vuelve a ti Estas manos que morían sin tus manos, aprendieron con los años A ser nido en otra piel, el odiosito Estos labios se volvieron despiadados, estos ojos desconfiados Solo ver para creer, en conciencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta, y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé, te olvidé De la manera más profunda que olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo cuando y donde Solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Mientras otras yo le di a mi corazón Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Y me decían que eras un rumbo equivocado Y me decían que eras un rumbo equivocado Y me decían que eras un rumbo equivocado Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso seré el de quien no sabe nada No ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no Caraudio por toda cruz Un ser que sea inocente me enseña su mundo Por las cosas bonitas tan simples que siempre me dicen Por la fuerza que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Eso seré el de quien no sabe nada No te apartes de mí, oh no El odiosito Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Él está siempre alerta para escuchar mi conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te cree ni una sola palabra de lo que digas De lo que digas R.M. No te dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Él es un gato sin prisa siempre a la espera de su rato Que por las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera Cómo lo haces conmigo Hasta que sin aliento Cómo tú darás un paso al fuego Si no encontrarás mi cuerpo Cómo lo haces conmigo En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás su lecho Y qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto Ven, dame un beso Ven, no discutas más amor Ahora ven, abrázame No puedo creer Ven, no puedo creer No puedo creer Que al besarte sientas así Del mundo se me van los pies Acatame a tu vida No me dejes ser Casualidad 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 Quiero ser tu posibilidad Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Todo y todo secreto Se lo incluirá En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome Amándome DJ Pepe Y eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me acuerdo con un beso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más DJ Cuco No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No hagas cuentas No quiero No puedo Revirme lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu puria se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe más El odiosito Pasan dos días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz Al llamar Y el dolor Me duele más Si puedes volver a verte Como decir por siempre No importa el lugar No importa el porqué No aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Si mi corazón Se rompe tal vez No aún estaré aquí esperándote No aún estaré aquí esperándote No aún estaré aquí esperándote No 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 No